Bienvenidos a Conecta a Propósito, un podcast para personas que buscan construir una vida próspera y con sentido a partir de acciones inspiradoras que ayuden a crear un mundo sostenible. Mi nombre es Samuel Ricardo, coach, agente de cambio y profesional en sostenibilidad y quiero agradecerte por estar aquí escuchando este programa. En este primer episodio, y un poco para romper el hielo en este estreno, he querido hacer algo especial. Invitar a mi amigo Stefano Gangemi para que nos cuente su historia. A Stefano lo conocí durante los primeros años de haber comenzado a vivir en España, hace algo más de 13 años. Éramos compañeros de trabajo y desde entonces he seguido y admirado su desempeño profesional. Actualmente vive en Mérida, Yucatán, en México, y es el CEO y fundador del grupo Manifesto. Gracias a su generosidad, conoceremos detalles de su infancia y algunos de los factores que determinaron su personalidad emprendedora. Haremos un recorrido desde su país natal Italia, pasando por Madrid, hasta llegar al lugar de su residencia actual en México. Espero que disfruten de esta conversación tanto como lo he hecho yo. Comenzamos. Bienvenido Stefano y gracias por aceptar mi invitación para participar en mi podcast Conecta Propósito. Hola Samuel, un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría comenzar esta conversación pidiéndote que te presentes. ¿Quién es Stefano Gangemi? ¿Desde dónde estás participando en este podcast y a qué te dedicas? Bueno, yo me llamo Stefano Gangemi, soy un joven empresario. En este momento estamos teniendo esta conversación. Tú estás en Madrid, España. Yo estoy en la ciudad de Mérida, del estado de Yucatán, en México. Soy CEO de un grupo empresarial que opera en dos sectores distintos entre ellos. El primero en inversiones en bienes raíces y el segundo en la transformación del café. Contamos con empresas de tostaduría de café y cafetería para servicio al público. Para los que nos están escuchando, quiero aclararles que cuando conocí a Stefano, Stefano acababa de terminar su pregrado y se había mudado desde su país natal, Italia, a la ciudad de Madrid, en España, para comenzar así una nueva vida realizando unas prácticas profesionales en una ONG española. Pero Stefano, antes de llegar a ese momento me gustaría preguntarte, remontándonos hasta hacia tu niñez, ¿cómo te gustaba pasar el tiempo cuando eras pequeño? Bueno, pues yo siempre he sido un niño muy activo. Mi mamá siempre me cuenta historias de mi hiperactividad y cuando no iba en la escuela, como todos los niños en edad de su niñez y de su adolescencia, pues me gustaba ocupar mi tiempo en la lectura. Me gustaba mucho leer, leía muchos libros y sobre todo me gustaba mucho investigar información. He vivido mi niñez, mi adolescencia, la época en la que el internet llegaba a las casas de manera muy difusa y disfrutaba mucho pasar horas y horas en internet investigando temas, que antes lo hacía a través de libros, pero el internet me ha permitido ser más ágil. Entonces, la cantidad de información que yo podía recibir y analizar era mayor y fue ahí que descubrí que me gusta mucho analizar, conocer información y analizar de todo tipo. Cuando eres niño, no tienes muy claro qué te gusta más y qué te gusta menos, por lo que era información de todo tipo. Y también me pasaba mucho tiempo en la finca de mi abuelo. Los fines de semana, mi abuelo tenía una finca a las afueras del abuelo donde yo vivía durante toda la semana. Disfrutaba mucho ir con mi abuelo a su finca y a trabajar con él en el campo. Mira qué interesante. Muy seguramente todas esas cosas que hacías de niño han sido factores que han influido en tu decisión actual de convertirte en empresario. ¿Podrías decirnos cuáles crees que fueron las bases que desde tu niñez ayudaron a forjar tu perfil profesional actual? Te diré, Samuel, voy a empezar por lo último que comenté, que es mi tiempo dedicado con mi abuelo en el campo. Hasta el día de hoy disfruto mucho la vida de campo porque, bueno, antes no sabía por qué. Pero he ido analizando el motivo por el cual la disfruté desde niño y la sigo disfrutando a mis 34 años. Y creo que el motivo radica en el hecho de que en el campo los procesos de cosecha de una hortaliza empiezan desde la siembra de la misma. Hay mucho trabajo detrás en el riego, en el cuidado de todo el cultivo antes de llegar a la época de la cosecha, que es, para decirlo así, el cúlmine del proceso de cultivo. Entonces, esos tiempos pueden ser más o menos largos dependiendo del tipo de hortaliza. Entonces, considerando un tiempo promedio de nueve meses, disfrutaba mucho ver que mi trabajo del día a día de estar regando esa plantita y verla crecer y verla florecer y después cosechar sus frutos desde pequeñitos, después crecían hasta el momento de tenerlo que cosechar, me traía mucha satisfacción de que mi trabajo del día a día, que inicialmente no se veía, pudiese llegar al final con un resultado. Entonces, esa acción sencilla que el agricultor hace todos los años y todo el tiempo, creo que ha contribuido a forjar un aspecto de mi forma de ser que considero uno de los más fuertes y que generalmente la gente más sacana que me conoce lo suele marcar, que es la perseverancia. Y pues, a partir de ahí, todos los retos que suponen un tiempo largo para cosechar los resultados y lo que se necesita es perseverancia para alcanzarlo, siempre han sido algo que me ha llamado mucho la atención. Entonces, yo creo que ese tema, por muy sencillo que pudiese ser, dentro de los ojos, detrás de los ojos inocentes de un niño, me ha marcado y me sigue marcando al día de hoy. Y disfruto embarcarme en retos que necesitan mucho esfuerzo y, sobre todo, mucha perseverancia. Es algo que me trae satisfacción, no solo tanto cuando llegan los resultados, a veces llegan antes, a veces llegan después, a veces no llegan o llegan diferente a lo que esperas, pero disfruto mucho el camino. Es interesante ver cómo esa experiencia inicial vivida con tu abuelo trabajando en el campo, viendo el desarrollo de las plantas que cultivaban, te ayudó a forjar ese rasgo de perseverancia en tu identidad profesional. Y también quizás un factor que te ayudó para dar los siguientes pasos en tu vida. Cuéntanos cómo fue tu proceso para escoger una carrera profesional y la motivación que te llevó a ello. Bueno, en el momento de mi vida en el que tuve que enfrentarme a la difícil decisión que toda persona tiene, llegando a esa época de la vida, de escoger qué va a estudiar a la universidad, yo estaba muy involucrado en actividades políticas y sociales. Otra cosa que disfruto siempre mucho es poder contribuir al cambio del entorno en el que estoy. Entonces, desde los 15 años he participado en varias actividades políticas y cuando llegó el momento de decidir en qué carrera escribirme a la universidad, a mí me gustó siempre mucho, se me han dado siempre mucho los números de economía, de administración y en ese momento estaba también muy fuerte dentro de mí en la pasión política que sigue existiendo, a pesar de que no ejerzco ningún tipo de cargo y actividad política el día de hoy. Entonces, escogí estudiar la carrera de ciencias de la administración dentro de la facultad de ciencias políticas en la Universidad de la Calabria, donde estudié mi primera carrera y después seguirle con una especialización, una segunda carrera en gobierno y administración local. Decimos que mi formación está enfocada en la administración desde el punto de vista económico, pero sobre todo desde el punto de vista político. Y la verdad es que estoy muy contento, si regresara atrás, tomaría las mismas decisiones porque creo que ese perfil administrativo es menos técnico y más amplio y me ha permitido poderme desarrollar profesionalmente en industrias y en sectores diferentes. ¿Qué te llegó a decidir viajar a España? Bueno, mi primer acercamiento con España ha sido gracias a un programa que muchos conocen, un programa europeo de intercambio entre estudiantes de diferentes universidades europeas, que es el Erasmus, empezaba a llegar el Erasmus en mi universidad. Entonces, tuve la posibilidad, gracias, siempre he sido muy disciplinado con mis exámenes, entonces siempre he estado al día con mis exámenes, con buena nota, y la universidad nos daba la posibilidad de escoger el destino para poder hacer ese intercambio, que ha sido un intercambio de seis, ocho meses. Yo me he crecido en una cultura muy conservadora, donde dentro de una familia calabresa, el que el hijo mayor salga de la casa para ir a estudiar al extranjero era algo muy grande. Entonces, como podrás imaginar, Samuel, pues mi mamá no quería que yo saliera de la casa y así las mamás de muchos de mis compañeros. Entonces, casualmente, a diferencia de otras universidades ubicadas en el norte de Italia, yo, como sabes, he crecido y me he formado en el sur, se quedaban muchas vacantes para poder salir a la universidad, porque nadie quería, porque todos querían seguir estando ahí, en ese lugar, y no querer enfrentar algo nuevo, ¿no? En el norte del país los dinamismos, la multiculturalidad son diferentes, también la cultura es un poco diferente. Pero a mí me llamaba justo la atención eso, el poder salir de ahí y enfrentarme en situaciones nuevas, desde el no conocer el idioma, el español es muy parecido al italiano, pero yo no hablaba español, yo aprendí español en España. Hice un curso de seis horas de español, donde aprendí el verbo ser, el verbo haber y el verbo tener. Pero de alguna forma yo estaba seguro que lograba comunicarme. Entonces, ahí tomé la decisión, escogí hacer mi Erasmus en Valencia, íbamos a ser tres personas, entonces no iba a estar solo, pero, ¿qué crees? Dos semanas antes, los demás dos se echaron para atrás y me quedé solo. Y fue ahí que mi mamá me dijo, piénsatelo, porque ya vas a estar solo, no vas a conocer a nadie, no hablas el español. Era la tercera vez que agarraba un avión, tenía 18 años y medio, ni cumplía 19 años, y vas a estar completamente solo. Entonces, yo hice mi análisis, obviamente, suelo analizar antes de tomar una decisión, tomar un análisis por la información que tengo en ese momento. Entonces, puse sobre una báscula el no ir para no enfrentarme en esa situación y terminar mi carrera a tiempo, para poder alcanzar una nota más alta, porque se asociaba mucho el hacer un programa de intercambio con tener que aplazar esos seis meses de la carrera, porque va todo más lento, ¿no?, en tu proceso formativo, académico. O quedarme, o ir a hacer mi Erasmus, o sea, otras armas en el Erasmus, o quedándome ahí y poder cumplir a tiempo, y sin el reto de tener que ver cómo me la arreglo solo, ¿no? Entonces, dentro de mí empezó a manifestarse un sentimiento aterrador de no lograr cumplir un reto que yo me había puesto, que era lo de ir, hacer mi Erasmus, y regresar, habiendo hecho esa experiencia, ¿no? Aunque fuera la única, en ese momento no sabes que se te abran, las puertas que se te abran frente a ti. Entonces, tomé la decisión en contra de mis padres, y ellos los entendieron después, de ir solo agarrando un avión, de irme a Valencia a hacer mi Erasmus sin conocer a español, sin conocer a nadie, con las facilidades que te da la universidad, y estudiar ahí, tenía que estudiar ahí ocho asignaturas. Dentro de mí pensé con qué logro regresar a mi casa con cuatro hechas. Para mí es un, ya alcancé mi logro, ¿no? Yo cuando me establezco logro, siempre me establezco el resultado mínimo y el resultado máximo, ¿no? Dentro de ese rango me quedo satisfecho. La verdad es que fue una experiencia muy positiva. Creo que fue una experiencia partiagua, que ha abierto mucho la visión del mundo que se iba a proyectar en los próximos años, en las nuevas generaciones, y en mi vida también. Hubo un cambio radical desde el punto de vista personal. Se me han roto muchos esquemas, muchas barreras culturales se han tumbado, y definitivamente ha sido una experiencia muy positiva para mí. He regresado los ocho meses a mi universidad, a mi casa, de ocho asignaturas, pude dar las ocho asignaturas, y además me gradué en tres años dentro de los límites, ¿no? En su momento fui, como la carrera que yo empecé, era la primera carrera, era una carrera nueva dentro de la Facultad de Ciencias Políticas, fue el primer graduado en mi carrera, y con la nota más alta. Entonces eso para mí ha sido un logro muy grande, porque no solo logré hacer una experiencia internacional, sino también sin haber dejado detrás todo lo que iba a ser el plan inicial de terminar mi carrera en mi tierra. Hay muchas, mucho logré, mucho conseguí, no me gusta mucho ser egocéntrico, pero en esa entrevista se trata de hablar de mí y de mi experiencia, y confieso de que el tener que contestar las preguntas que me estás haciendo, Samuel, me ayudan también para poner un poco en orden. Muchas veces, cuando te encaminas hacia un reto, estás tan enfocado en el reto que no ves lo que está pasando a tu alrededor, hasta que alguien te dice, oye, ¿te enteraste que cuando pasaste por ese camino hubo eso? Entonces tú sí te enteras, pero no lo grabas muy bien en tu cabeza, porque el foco está muy centrado hacia tu objetivo final, ¿no? Entonces agradezco nuevamente esta entrevista porque me está poniendo orden y además de muy buenos recuerdos. Pues Estefano, el agradecimiento es mutuo y lo que me doy cuenta es cosas que van surgiendo. El hecho de la perseverancia y me llama mucho la atención eso que comentas que siempre has tenido esa capacidad de definirte metas a corto plazo, a largo plazo, y establecer esos mínimos, esos parámetros mínimos para alcanzar esas metas. ¿Cómo crees que has definido tú esa forma de ser o esa forma de gestionar tu propia vida? Pues esa pregunta ya me la han hecho en diferentes ocasiones. Yo creo que hay un aspecto genético quizás que influye en tu forma de ser, el carácter. Heredamos el carácter, es un carácter hereditario. Yo creo que lo heredé quizás de mi mamá más que de mi papá, pero sobre todo de mi abuelo. Hay otros aspectos que es la influencia que tiene la gente que está cerca de ti. En mi niñez, como ya comenté, pasé mucho tiempo con mi abuelo. Mi abuelo es un reedio desde la Segunda Guerra Mundial. No hablaba mucho de su experiencia en la guerra, pero su actitud era una actitud militar. Entonces, muy recto, muy firme, no existe el no, hay que alcanzar su objetivo, hay que buscar la forma y el sí. Entonces, en bien o en mal, eso me ha ido forjando. Ha ido forjando un carácter que ya heredé. Ha ido completando, quizás también complementando aspectos de mi carácter que yo siempre he tenido de niño. También hay experiencias y otros aspectos de la vida que influyen para que tú sigas alimentando tu perseverancia, pero sobre todo, y yo creo que es lo más importante, es muchas ganas. Qué interesante esto que nos cuentas, el ver cómo nuestra historia siempre nos acompaña y nos brinda elementos que nos ayudan a forjar nuestra personalidad. Pero, Estefano, retomando tu paso por Madrid y revisando la documentación de preparación de esta entrevista, aún faltan momentos en los que te enfrentas a tomar nuevas decisiones, ¿no es así? Bueno, yo después de haber terminado mi Erasmus, regresé con las ganas de regresar a España. Dentro de mis ocho meses que pasé en Valencia, he tenido un viaje a Madrid y fíjate que pasó algo curioso, Samuel. Llegando a Madrid, estaba paseando por la Gran Vía, estaba viendo a toda la gente, el país viene de gente que a las nueve de la mañana que iba a trabajar, la Gran Vía en muchas oficinas, un ritmo muy acelerado. Entonces, yo miré, me estaba parado ahí en el Andel miraba a esa gente y pensé, ¿cómo me gustaría algún día poder tener una vida así? Digo, hoy ya opino un poco diferente, ¿no? Pero en ese momento, tenía 19 años, 20 años, y yo me gustaría algún día, qué padre sería, qué interesante sería poder tener un trabajo aquí en la Gran Vía y despertar la mañana, agarrar el metro y bajarte a la parada de la Gran Vía, subir las escaleras, subir, encontrar tu lugar de trabajo y después cuando terminas tu día, bajar de tu oficina, ¿no? Me pareció muy interesante. Y resulta que después de un poco menos de un año, la Unión Europea tiene otro programa de intercambio, creo que el Erasmo ha sido el experimento de integración europeo más exitoso, donde que nos permitía esta vez hacer una práctica en otro país, entonces yo he dicho, perfecto, quiero hacer una práctica en Madrid, entonces me puse a buscar en qué quería hacer la práctica y dentro de mi idea siempre, dentro de mí siempre ha salido la idea de que quería aportarme social y a lo mejor algún día iba a trabajar en una empresa privada, pero yo quería que mi primera experiencia formal de trabajo fuese en una ONG y me puse a buscar ONG en Madrid que pudiesen aceptarme para hacer mi práctica de cuatro meses. Resulta que una de ellas, que la que me contestó, me contestó primero, estaba justo en Gran Vía, número 16, piso 4. Y fue así que yo, puse todos los papeles, me aceptaron y empecé mi práctica en España. Eso para mí ha sido como la segunda parte de la película de la que fue España, donde mi experiencia ha ido completándose, pero ya desde el punto de vista profesional, mientras la primera parte ha sido desde el punto de vista académico. Y la experiencia ha sido única, trabajar en esa fundación que se llama Fundeso, ha sido única por todo lo que aprendí, por las personas que he conocido, por las experiencias que he vivido por ahí, los retos desde luego. Y fue tan, 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 tan buena, que terminando mi práctica me regresé, estaba estudiando en Pavia, mi segunda carrera cerca de Milán, y de repente me llegó una oferta de trabajo de esa misma fundación. Alguien que era mi jefe, pasó a otro departamento, y entonces estaban buscando a una persona que lo reemplazara, y como el departamento era pequeño, éramos dos personas con otra gente en práctica, resulta que mi perfil pudiera, consideraron que podía encajar con el de mi jefe, que se había mudado a otro departamento. Y fue ahí que, después de organizar un poco las ideas, decidí regresar a Madrid, y fue donde estuve trabajando, y donde conocí más gente que empezó a trabajar ahí. En la fundación pasaba mucha gente de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, y eso ha sido muy enriquecedor. Ese jefe eras tú. En su momento. Y ahí me pasó también algo muy curioso. Justo una semana antes de recibir la oferta de trabajo, yo había postulado para una oposición en el Ministerio de Economía, para trabajar en la agencia tributaria italiana. Entonces, pues esas oposiciones, donde son 30 lugares y van 30 mil personas. Entonces, estaba ahí muy inquieto, y digo, bueno, vamos a hacerla. Total, quiero hacerla. Para ver qué tal, ¿no? Qué pasa. Me postulé, y una semana después me llega la oferta de trabajo. Y mientras que tardé unas dos semanas, porque además la oferta de trabajo era, hay una vacante, necesito que estés aquí en una semana. Obviamente, te cambia la vida en una semana, ¿no? O sea, tienes que imaginarte todos los cambios que tienes que hacer, los trámites con la universidad, para dejar todo listo. En fin, mucha información, muchas cosas que hacer, muchas decisiones que tomar en solo una semana. Entonces, yo recuerdo, oye, me encanta lo de tener que tomar decisiones importantes en mi vida, pero necesito un poco de tiempo. Entonces, pedí una semana más. Y en ese 15 días, llegó una primera respuesta, más o menos así eran los tiempos, no recuerdo muy preciso, de que me habían preaprobado para esa oposición. Era la oposición que toda persona de mi edad, de 21 años, quería trabajar en la agencia tributaria, en un lugar puesto público, con un buen sueldo. Mi papá estaba feliz de que le dieron eso. Y yo dije, otra vez me encuentro en una bifurcación. Además, que no se fuera el hijo mayor, ¿no? Que finalmente volviera su hijo mayor y estuviera con ellos, ¿no? Así es. Y así es. Ese era el tema principal. Pero sobre todo, esta vez, el hijo mayor se queda y además con un buen trabajo, con posibilidad de crecer dentro de la institución, ¿no? De la agencia tributaria. Entonces, yo me encontré, me quedo aquí, hago mi carrera en Italia, dentro de la agencia tributaria, me puede ir bien, me puede no ir bien, pero ya tengo una puerta abierta. O intentar la vida a España, que a lo mejor llego al mes, no es para mí, y me tengo que regresar. Pero una vez más, no sé por qué, a mí siempre me gustan los caminos más difíciles, pero dicen que las mejores frutas están en las ramas más lejanas del árbol. Entonces, decidí aceptar e irme a España. Y fue así que el 23 de noviembre del 2009, dejé mi casa, que estaba alquilando en Pavia, para mudarme a Madrid, a trabajar en la empresa, donde había hecho mi práctica durante cuatro meses. y con, pues, ya no de practicante, sino ya con la responsabilidad de todo un área, y con muchas expectativas de parte de mis jefes, que confiaron en mí, y me han ofrecido el trabajo. Llegando a Madrid, todo ha sido muy nuevo para mí, pero bueno, esa es otra historia que deberíamos hacer un podcast solo para ella. Pero sí, la transición ha sido, toda transición conlleva momentos de incertidumbre. Esto es algo fisiológico. No existen transiciones sin incertidumbres. Y si en el momento en el que tú estás en una transición, sientes que todo está normal, quizás no es una transición. Simplemente es el siguiente paso natural. Pero también es cierto que, pues, toda transición también, los resultados finales de embarcarse en un aspecto nuevo de tu vida que conlleva una transición más o menos complicada, ese más o menos complicado depende de la actitud en frente a esa nueva situación. Todo es un tema de actitud. Y también un poco de valentía, ¿no? Porque si bien es cierto, la historia que nos estás contando ha tenido muchos momentos en los que has tenido que tomar decisiones trascendentales en tu vida. De dejar familia, de empezar nuevos caminos, de enfrentarte a un idioma que no conocías, a una cultura que no conocías. Y sin duda han sido procesos de cambio muy interesantes. Ahora estás en Mérida y sin duda Madrid fue simplemente un paso intermedio entre ese futuro y ese mundo en el cual estás viviendo actualmente. Ese otro cambio, ese momento nuevo de tomar una nueva decisión, ¿cómo se dio? Pues, bueno, en el momento en que yo estaba en Madrid, yo ya me veía ahí. Tenía mi moto, tenía mi vida social, laboral, estaba emprendiendo ideas nuevas en mi vida, iba a entrar a estudiar un MBA en una de las escuelas de negocio más importantes del mundo. Estaba buscando incursionar en otro tipo de mercado, ya en la empresa privada, después de varios años en el ONG. Yo me veía en Madrid. Cualquier persona le pregunta, oye, Estefano, en Madrid, pero las cosas cambian. Entonces, dicen que si quieres hacer reír a Dios, cuéntales tus planes. Entonces, siempre he tenido en mí una inquietud de conocer América Latina. Siempre. En particular Colombia, pues porque mis amigos, la gente más cercana, el conocimiento mayor lo tenía con Colombia. Sin embargo, en ningún momento tenía planes de mudarme a Colombia o América Latina y de manera definitiva, Entonces, resulta de que mi primera transición fue para estudiar a Madrid, mi segunda para trabajar a Madrid y mi tercera transición, ¿qué crees? Conocí una chica en Madrid, mexicana, que vino a estudiar a Madrid y fue la persona que me presentó a América Latina desde un ojo diferente. Resulta que México como lamentablemente muchos países de América Latina tiene problemas con el tema de la seguridad y obviamente Madrid es una ciudad muy tranquila con muchas proyecciones desde el punto de vista profesional. Lo último que pensaba es irte a vivir a México con todos los problemas que hay o por lo menos con todas las problemáticas que la televisión, la televisión que tú podías ver en la televisión. Entonces, resulta que hice un viaje a Mérida Mérida es una ciudad emergente en pleno auge, es un oasis dentro de México, se ubica en el estado de Yucatán, en el sureste del país y es una ciudad que ha tenido un crecimiento económico en los últimos 12, 15 años muy fuerte y es considerada una de las ciudades, la ciudad más segura de México y la segunda ciudad más segura de América Latina. un ambiente completamente diferente de lo que puedes encontrar en cualquier otra ciudad mexicana. Lo digo con orgullo y lo puedo confirmar, ya llevo 8 años viviendo aquí. Cuando conocí Mérida, una ciudad que actualmente tiene 1.200.000 habitantes, cuando yo la conocí tenía 800.000 habitantes, ha crecido un 50% en 8 años, llegué aquí y de repente se me dispararon, no sé encontrar una forma más precisa de decirlo, se me dispararon muchas ideas en mi cabeza. La imaginación la tenía al tope. Entonces, muchas cosas aquí en la ciudad requerían muchos servicios, pero muchos servicios no había, estaban llegando, la gente se empezaba a mudar a Mérida porque el país era muy inseguro, entonces se mudaba a Mérida, antes se mudaba a Mérida buscando aquí un lugar seguro para su familia. Ahora se muda a Mérida porque Mérida es una ciudad que ofrece muchos servicios de calidad, de primer mundo como dicen aquí, aunque esa clasificación a mí no me gusta mucho, pero para entendernos, donde yo le dije a Fátima, en su momento era mi novia, actualmente es mi esposa, le dije, aquí se pueden hacer un montón de cosas. Enfrente de mí se presentaron muchísimos retos de todo lo que yo podía junto con ella emprender en Mérida, de lo que sea, desde el punto de vista personal, y después, desde el punto de vista profesional, también era el reto más grande, era un reto muy grande, en ese momento lo vi como el reto más grande de mi vida, dejar la, entre comillas, comodidad de lo conocido en Madrid para embarcarse en algo completamente nuevo, desconocido en México, eso a mí me generó un estado de excitación mental muy elevado, y eso a mí me gustaba, yo siempre me he alimentado de la adrenalina, y eso para mi momento era como el estado máximo de la adrenalina, le dije, aquí tenemos que venir a vivir, y fue así que yo llegué, llegué a México con muchas incertidumbres, como siempre pasa, pero hay algo que siempre me he guiado yo en la vida, y que al día de hoy me, me sigue pasando, y Fátima me dice muchas veces, ¿cómo crees que es por ahí el camino? ¿Cómo sabes tú que por ahí es el camino? En el momento en que tenemos que tomar una decisión, ella trabaja conmigo, ella ve la parte de las inversiones inmobiliarias, ¿cómo crees que por ahí hay que hacer? Mi respuesta siempre es la misma, con un poco de frustración por no lograr poderme explicar mejor, mi respuesta es siempre la siguiente, no sé por qué, pero algo me dice que es por allá, es como un sexto sentido, es como un oler por donde van los tiros antes de que se disparen, en la mayoría de las veces le acierto, hay unas pocas veces que no, y siempre me he guiado por ese sexto sentido, y en ese momento cuando yo tenía que tomar la decisión de mudarme a México, no sabía que iba a ser México, a lo mejor más adelante lo comentamos, pero olía que por ahí tenía que ser, y entonces así tomé las decisiones y que tenía que tomar, arreglé todos mis asuntos en Madrid, me casé con Fátima en Madrid antes de irme, ahí nos conocimos, ahí queríamos casarnos, y nos mudamos a México, y ahí empezó una nueva etapa, ahí empezó la etapa 3.0 de Estefano en México, con muchas cosas nuevas, muchos retos, muchas páginas blancas que rellenar, y muy, muy, muy emocionante, y lo sigue siendo emocionante al día de hoy, ocho años después. Un nuevo proceso de cambio, una nueva transición, un matrimonio, llegas a México, Estefano, y decides tomar una decisión, que me cuentas, te llovían ideas a tu cabeza, cosas que podías cambiar en México, ¿qué decidiste hacer con tu vida en México? Porque supongo que habría un choque cultural, supongo que tendrías que pensar en qué voy a hacer, voy a buscar un trabajo, de qué voy a vivir, ¿qué pasó en ese entonces? Pues, mira, lo primero que pasa es el choque cultural, es inevitable, estoy seguro que tú tuviste el tuyo cuando llegaste de Colombia a Madrid, para todos, es una cultura completamente diferente, y además, en Yucatán, es una cultura dentro de una cultura, México, un país muy multicultural, aquí, está muy reigada la cultura de los bayas, en otras zonas de los aztecas, con mecas, el choque cultural ha sido enorme, yo hablo de español muy bien, pero llego aquí casi no entiendo a la gente, tenía un acento diferente, me sentía un inepto, la cultura era muy cerrada, era como una cultura de un pueblo, de una ciudad pequeña, entonces, todos se conocían entre ellos y yo no conocía a nadie, entonces, no lograba entrar en conversación, además, se le suma que el acento no se lo lograba captar, y me dificultaba tener conversaciones, palabras diferentes, aquí utilizan muchos modismo maya, que yo no entendía porque no es castellano, es español, es maya, pero aquí se, están fusionados con el lenguaje español, ha sido algo que yo no me esperaba, bueno, sí me esperaba, pero no en esa intensidad que ha sido muy fuerte, eso ha sido la primera dificultad, pero yo siempre he dicho, bueno, en algún momento voy a tener que aprenderme todo eso, y he empezado a integrarme, buscar integrarme con la gente local para entender cómo funcionan un poco aquí las cosas, eso desde el punto de vista personal, sin embargo, cuando llegas a otro país, pues necesitas tener sustento para vivir, lo que yo empecé era, no tenía planeado buscar un trabajo, aquí floreció mi lado en empresarial, aunque en Madrid tuvo una pequeña experiencia empresarial, muy pequeña porque me mudé aquí, pero aquí es donde me sentí de que, me sentí como, vaya la comparación, cuando tienes un perrito que vive en la casa y lo sacas a pasear, llegas a un jardín, le quitas la correa y empieza a correr por todos lados con ese sentido de libertad, así me sentí yo, con ese sentido muy fuerte de libertad, cero miedo, la verdad, pero sabiendo de que la libertad conlleva también una responsabilidad, la responsabilidad de poder ordenar ese desorden que a veces hay en la libertad, ¿no? Y me gustaba, veí enfrente a mí mucho trabajo que hacer y como a mí siempre me ha gustado trabajar, estaba muy contento. Pues ahí empezaba mi experiencia profesional con mi esposa, creamos una agencia inmobiliaria que se ha convertido en una agencia de inversiones inmobiliarias que sigue existiendo ocho años y medio después, ahí hemos hecho, te voy contando más adelante, hemos tenido un impacto muy importante con la gente que trabajó con nosotros y con las familias que venían a Mérida buscando un hogar, huyendo de la violencia y ahora invierten también, pero con la gente que trabaja con nosotros, cada una tiene su historia y hemos trabajado mucho y lo que me ha quedado claro desde el principio y que me ha funcionado, me funciona, me sigue funcionando y lo sigo compartiendo con otros amigos emprendedores más joven que yo o que los más grandes lo saben, que compartimos los mismos principios y valores, es que para que te vayas, para que te vaya bien, hay que apostarle a la gente y eso siempre me ha funcionado. No toda la gente es igual, cada gente necesita un trato diferente, tiene necesidad diferente, pero también cada persona tiene habilidades diferentes en que apostarle, pero apostarle a la gente, a la gente que trabaja con nosotros ha sido la clave del éxito para usar una terminología común y conocida. Qué interesante, Estefano, acabas de decirme que emprendiste montando una inmobiliaria, una inmobiliaria con sentido, un sentido que ayudara a aquellas personas que por la violencia se desplazaban a Mérida y ustedes les ayudaban a conseguir un hogar, pero creo que no solamente te quedaste con esto, de ayudar a las personas, sino que fuiste un poco más allá. Sí, pues mira, el sector inmobiliario, el sector de las agencias inmobiliarias es un sector muy capitalista en el sentido que el resultado último es la cobranza de una comisión, el sentido es meramente económico, visto desde el punto de vista del librito, para decirlo así, de manual. Si mal, por nosotros, tanto yo como Fátima somos muy inquietos, y la parte económica nunca ha sido nuestro motivador principal, es más, siempre hemos considerado que el aspecto económico es un aspecto, es un efecto colateral de la actividad empresarial que va a llegar, quieras o no quieras, quizás en intensidades diferentes, según tu foco hacia esa parte cultural, hasta, hacia ese aspecto de la actividad empresarial, pero no, nunca ha sido y no es el día de hoy y jamás lo va a ser el aspecto principal, la parte económica. Entonces, buscamos, y bueno, la gente viene aquí, ¿cómo podemos apoyar a esas personas además de encontrarle su casa para que la compren y nosotros, obviamente, una empresa tiene que ser sostenible desde el punto de vista económico también, necesitamos recursos económicos. Entonces, yo pensé, yo estoy seguro que ese choque cultural que yo tuve llegando a México lo tiene mucha gente a pesar de ser mismos mexicanos llegando a Mérida, porque aquí la cultura es muy diferente del resto del país. Estoy seguro que tiene el mismo choque, un choque cultural aunque no es exactamente el mismo. Entonces, dentro de la prestación del servicio de acompañamiento en la elección de su casa, ayudábamos mucho a la gente con una introducción a la cultura yucateca, a la cultura meridiana, explicándole un poco toda la experiencia que yo he vivido aquí y para que la gente su choque fuera un poco más moderada, ¿no? Y acompañándole en cosas que en asuntos que no son directamente relacionados con una agencia inmobiliaria. Por ejemplo, la gente venía con hijos, necesitaba recomendación sobre cuál era el mejor colegio para que sus hijos estudiaran. Entonces, nosotros le decíamos, mira, si prefieres una educación de ese estilo, te recomienda este colegio, de este otro estilo, te recomienda ese otro colegio. Hacíamos toda esa actividad sin cobrar, obviamente. Eso era nuestra aportación. Lo hacíamos con gusto. Lo seguimos haciendo. Yo ahora no estoy directamente relacionado con la operación de ese negocio. Las chicas, que además ahora es una empresa de puras chicas, ya me sacaron de ahí. Y lo siguen haciendo y con gusto. Y la gente se lo empezó a apreciar. Cada venta que se daba con una familia llegaban, después de haberle entregado las llaves de su casa, con un regalito, un detalle para Fátima o para la gente que trabajaba con nosotros porque después empezamos a tener compañeros de trabajo. Y ahí fuimos, nos daba mucho gusto poder contribuir de manera diferente a lo que era la prestación de nuestro servicio, apoyando a las personas en aspectos de que no hay escuelas de inducción cultural a la cultura yucateca. No existe eso. Eso lo tienen que aprender como yo lo aprendí en la calle, como se suele decir. Pero nosotros quisimos ver, quisimos aportarle esa información para poder reducir los tiempos de adaptación. Y en muchos casos creo que ha servido porque nos lo agradecen. Esos bien, son todos amigos. Nos vemos en las calles o en eventos y nos saludamos y nos agradecen la gente que ha crecido. Hay muy, una pequeña parte se ha regresado a sus lugares porque no ha logrado adaptarse. también el clima aquí no ayuda en un clima muy caluroso todo el año. No todo el mundo le gusta el calor. Pero desde ahí empezamos a forjar esa parte, en la prestación del servicio con el cliente. Y también con la persona que trabajan con nosotros, nuestros compañeros siempre hemos, nos hemos elegido por dos principios. El primero es la retribución económica arriba del mercado y la segunda es un esquema de trabajo horizontal. Obviamente hay un organigrama con una jerarquía que es meramente funcional pero el trato es muy horizontal y aunque pueda sonar un poco normal quizás en las nuevas tendencias organizacionales en Europa aquí sí el trato es muy sí el trato suele ser todavía vertical. Al jefe de la empresa se le llama licenciado se le habla de usted pero aquí nosotros hemos querido romper esos esquemas y la gente al principio te ve raro te dices pero por qué si tú eres el dueño no tienes que llevar el uniforme de la empresa y etcétera y otros tipos de cosas pero para nosotros era muy importante hacer sentir la gente que trabaja con nosotros igual a nosotros porque regalos son aunque a ellos creían que no porque estaban se sintieron en situación de subalternanza por un tema meramente funcional pasar de un enfoque hacia el cliente únicamente a un enfoque basado en las personas así es y así ha seguido siendo también con Manifesto que es nuestra empresa enfocada al café ahí como las ramas de la de la empresa son son mayores son más amplias el impacto que que las oportunidades de impactar en el entorno han sido son mayores respeto al inmobiliario es una relación donde interviene el inmobiliario intervienen menos actores respeto al inmobiliario respeto a Manifesto que es la empresa que se dedica al café y este fue un nuevo comienzo este fue un nuevo momento en el que tomas una decisión de emprender algo nuevo así es ahí no es 4.0 pero es 3.1 ahí resultó que mi hermano vino a Mérida y entonces siempre como buenos italianos nos ha gustado el aspecto del la parte del café somos tomadores de café nos gustaba mucho probar café nuevo café de calidad nueva forma de preparar el café entonces mi hermano tenía experiencia en trabajar en café pero ahí cuando mi hermano vino aquí me dijo me quiero quedar vivir en Mérida me gustó la ciudad yo arrastraba en mi cabeza la idea de tener una de operar una cafetería pero ahí se había quedado olvidado porque empezaba a dedicarme al tema inmobiliario y eso me ocupaba bastante tiempo hasta que dentro de de ese movimiento esas novedades que han ido saliendo alguien en mi vida que siempre hace y que sigue haciendo me metió como él dice la mosca y la oreja y me empezó a comentar oye fíjate que en el mundo del café hay muchas cosas de lo que creo que tú puedes disfrutar que se pueden hacer a ti te gusta el café hay muchos sectores involucrados creo que es algo que te puede interesar y como siempre hace me manda un pdf ahí para ver conocer de manera muy genérica de qué es entonces pues a mí no me gusta quedarme en la puerta de la entrada sino que entro en la casa y me pongo a revisar todos los cuartos de la casa y empecé a investigar más sobre el asunto del café y me pareció muy muy interesante me pareció interesante el impacto que se puede tener dando un servicio a un producto de calidad a la gente me pareció interesante hacer ver a tus clientes que el país produce un producto de calidad aquí en México la mayoría del café de calidad se exporta porque pues los Estados Unidos Australia Europa donde más se exporta en China ahora pagan más por los cafés de calidad aquí no hay un incentivo en producir muchos entonces lo poco que se produce se exporta hay un impacto que se podía generar en las pincas en el campo que a mí siempre me ha gustado donde se cultiva el café entonces dije bueno vamos a seguir estudiando eso llegué a mi hermano y empezamos a pensar cómo materializar el negocio del café entonces constituimos una empresa a la que inicialmente nos íbamos a dedicar a la compra de café verde tostarlo y venderlo entre amigos gente conocida y finalmente se convirtió en algo un poco más grande tuvimos la suerte la oportunidad de conocer en Colombia una finca de café muy grande con muchos años de experiencia se dedicaba a exportar su café a su tostadora que está en España ahí conocimos muchísimo del campo de cómo vive la gente de la pasión que los caficultores le dedican durante la época de cosecha y además conocer el aspecto técnico del café y a partir de ahí pues nuestra tostadora de café se convirtió en una tostadora con coffee shop y la gente venía se quedaba de pie y dice oye pon dos sillas queremos quedarnos un poco más ah sí claro entonces pusimos una mesa dos, tres, cuatro mesas llenamos el lugar dentro respetando un poco de un poco muy saturado y ahí empezamos a ver que en Mérida es un lugar donde hay mucho calor todo el año y la gente toma mucho frappé sin considerar la calidad del café porque lo que quiere es una bebida refrescante empezó a a disfrutar de un café como bebida caliente hasta el día de hoy manifiesto cumple cuatro años cuatro años de operar en abril en todos los meses nuestras bebidas más vendidas son bebidas calientes y no son bebidas frías en toda la época del año la gente empezó a disfrutar y le gustaba mucho saber que lo que estaba tomando era un café mexicano entonces ahí salió un tema de orgullo nacional que quizás aquí en Mérida por lo menos no se no se resaltaba mucho en cuanto al tema del café porque Mérida es una ciudad que está cinco diez metros sobre el nivel del mar no es una zona productora de café nosotros traíamos café de otras regiones del país aquí a Mérida como no está cerca de la producción del café no había ese conocimiento de que es un café de calidad porque no aquí se cultiva y no aquí se traía o no en cantidades importantes no había esa actividad pedagógica de hacer conocer a la gente que el país tenía un café de calidad entonces empezamos a hacerle ahí la gente empezó a reconocernos como que teníamos un buen café pero nosotros nos enfrentamos con que espera espera si tenemos buen café y la verdad agradecemos el reconocimiento que lo sabemos preparar bien que lo sabemos tostar bien pero hay un trabajo muy importante que se hace en el campo que tu cliente no conoces o que no lo ves o que el campo no está aquí o que el campo está a 800 kilómetros de aquí pero ese es el trabajo muy importante que muchas veces es el menos reconocidos y a nosotros nos empezaba a sentir incómodo que la gente decía es el café de manifiesto son los que saben hacer el café usaban ese verbo hacer el café no nosotros no hacemos el café nosotros somos un eslabón de la cadena transformamos el café a partir de un eslabón de la cadena pero no empieza con nosotros y la parte que está antes que nosotros los eslabones anteriores son muy importantes quizás más importantes de lo que nosotros hacemos o la gente no lo conocía entonces ahí empezamos a con videos capacitamos a nuestro personal para que le explicara a la gente hoy el café es una cereza hasta ese tipo de información que para muchos a lo mejor es básica le dábamos a la gente es una cereza se cultiva el campo a tantos metros de altura la cosecha durante tantos meses la gente durante la cosecha se desplaza de un lugar a otros para estar cuatro meses ahí cosechando café entonces la gente empezaba a resultarle interesante el resultado interesante poníamos videos de cosechas fotos de cosechas hasta que empezó a generarse yo creo que esa parte por eso te digo que el aspecto económico es algo colateral y que llega solito se empezó a crear una comunidad de gente amantes del café alrededor de manifestos sin que nosotros lo hubiésemos planeado entonces el día que llegó yo recuerdo el día que llegó una agencia para vendernos sus servicios de posicionamiento de marca empezó a estudiar la marca y dice oigan ustedes tienen algo que la gente invierte mucho dinero para tener que es un sentido de pertenencia de sus clientes de comunidad ¿cómo lo hicieron? yo recuerdo la cara de mi hermano y la mía que nos miramos y pensamos la verdad es que nunca nos planteamos hacer eso nosotros lo que queríamos es darle a conocer a la gente el trabajo que se hace en el campo cómo se transforma el café la calidad etc pero nunca nos planteamos como objetivo crear una comunidad se dio entonces eso fue muy gratificante para nosotros porque todos nuestros clientes que se quedaron que siguen siendo clientes de nosotros y que tienen una relación muy cercana con nosotros lo teníamos ahí y todo lo que nosotros explicamos en el campo ellos lo absorbían era la oportunidad para nosotros para hacerle entender a nuestros clientes locales de dónde viene el café y eso fue se abrió una puerta ahí para hay una responsabilidad de comunicar correctamente el trabajo que se hace en las comunidades cafetaleras es interesante ver cómo tu vida ha transcurrido definiendo objetivos de acuerdo con el momento vital en el que te encontrabas y me pregunto si esta forma en la que has abordado tu vida quizás venga acompañada por la definición de algún propósito vital personal en concreto yo creo que uno va construyendo su propósito de vida a lo largo de sus experiencias no creo que el propósito de tu vida salga de la noche a la mañana o sea sentados en tu sofá viendo la tele no creo tampoco que logras definir al 100% el propósito de tu vida yo creo que el propósito de tu vida está sobre un continuo transformación continua lo vas cambiando alcanzas ciertas metas si cambias se le agregas otras no hay como el propósito de la vida que muchas veces dicen el propósito de la vida es ahora está muy de moda la libertad financiera pero que es la libertad financiera es poder tener garantizado tu sustento económico mensual o estar viviendo en yates como reyes que es eso y eso de verdad es un propósito de vida entonces el propósito de la vida por lo menos en mi caso se ha ido construyendo y se está yendo construyendo cada vez se transforma y se sigue construyendo yo creo que para sentirse uno plenamente satisfecho con lo que hace al día a día necesita entender de que las cosas están en continua construcción porque si no se entienden así el sentimiento que suele emerger es un sentimiento de frustración de que no tengo el propósito de mi vida no lo encontré no lo logro alcanzar porque eso no existe la vida en sí es un continuo entonces necesitamos buscar el lugar y la forma de como nosotros encajamos en esa transformación continua que hay de todos los tiempos ¿quién nos iba a decir hace año y algo uno o dos meses que íbamos a enfrentarnos en una pandemia de nivel mundial en la que estamos todavía viviendo y que iba a cambiar completamente nuestra vida nadie entonces llega algo así te rompe todos tus planes y qué haces empiezan los niveles de frustraciones muy altos pero no no se trata de eso y sobre todo el propósito de vida es algo que se construye y no puede ser un propósito material ¿a qué me refiero con eso? oye ¿qué es eso? muy filosófico no es filosófico lo que es es que los resultados deben ser tangibles y se materializan pero el propósito en sí tiene que ser un valor unos principios que guían tu actuar de día a día en toda tu vida eso hace los niveles de frustración son muy bajos sobre todo cuando no alcanzas un objetivo o te topas con una dificultad muy elevada con un muro muy alto para saltar yo me he encontrado en varias situaciones como muchos y quizás con muchos empresarios que solemos tomar decisiones todo el día todo el tiempo en la situación en la que el resultado final no me gusta no me satisface si hubiese actuado de esta otra manera hubiese podido brincar ese obstáculo pero eso va en contra de mis principios y mis valores entonces a pesar de no haber alcanzado materialmente lo que yo me había propuesto sí me quedo satisfecho de que cumplí con mi forma de actuar de acuerdo a mis valores entonces un sentido de coherencia un sentido de coherencia que después tus colaboradores que trabajan la gente que trabaja contigo a diario lo ve y lo emula y ese es un primer impacto que tienes cuando despiertas la mañana llegas a la oficina tenemos casos de gente que ya no trabaja con nosotros y están por ahí no mi jefe hacía esto cuando pasaba esto y me parece bien y ahora lo replican y tener ese impacto es algo muy gratificante a lo mejor gente que después de cinco años entiende por qué le hicimos algo hace cinco años y ahí va a entender a mí me ha pasado de entender hoy cosas de que me pasaba hace diez años y eso es algo por eso digo es una construcción continua esos cambios son lo que dan satisfacciones el propósito de la vida en realidad a mí siempre me ha costado describirlo de manera muy precisa justo por esa semblante de continuo cambio que tiene lo que puedo decir es que yo disfruto mucho lo comentaba antes disfruto mucho poder participar en un cambio en el entorno en el que yo estoy poder influir en el cambio del entorno es algo que a mí me satisface oye Estefano tú puedes ser solo una cosa la vida ¿qué quieres hacer? quiero influir en el cambio del entorno obviamente un cambio positivo y obviamente involucrando la mayor cantidad de personas posible pero mi propósito es ese yo creo mi propósito de vida es no creo mi propósito de vida es poder influir en el cambio del entorno en el que yo vivo supongo que muy seguramente tú incorporas además de esto este tipo de factores hacia las personas involucras también hábitos de tipo medioambiental en tu día a día ¿podrías compartirnos algunos de esos hábitos que realizas en tu vida personal? Sí desde luego que sí el impacto es el medioambiental el impacto es además de la comunidad en la que en la que interactúas a diario también el impacto ambiental y la pandemia nos hace reflexionar mucho con respecto a ese tema uno de los choques hablando de choques culturales antes hablaba del choque cultural de cuando llegué a vivir a Mérida uno de los choques el primero quizás fue yo estaba en mi casa y entonces empezaba a separar la basura y mi esposa me dice mira no hace falta que separes la basura ella vivió en Madrid sabe cómo funciona en Europa en Madrid en particular es que aquí pasa el camión de la basura y era todo en el mismo lugar dije entonces no tiene sentido separar entonces yo pensé si efectivamente es una estupidez estar separándose y después se lo oculta en todo lugar y no había punto de acopio no había centro de acopio no había reciclaje entonces pero era más fuerte que era algo muy fuerte para mí tirar el PET donde el húmedo no podía era algo como que no puede hacer eso aunque yo sé que finalmente alguien más lo va a hacer después pero yo no podía hacer eso yo seguía separando la basura y me iba a la botra de basura tiraba la bolsa del PET del cristal, del papel y del húmedo y se reían de mí mis vecinos me acuerdan que me decían es que ese europeo llegó acá y no entendió que aquí las cosas funcionan diferente pero yo no lo logro hacer al día de hoy me cuesta pero ya las cosas han cambiado aquí ya hay separación de basura y aquí se recicla no es muy fuerte el hábito de hacerlo porque es algo que está empezando a implementar desde hace unos años pero la gente es muy abierta en entender cómo funciona la separación de basura los beneficios etc eso es algo muy importante entonces ese quizás es el primer choque que tuve y el hábito más importante que tengo ¿no? cuido mucho el desperdicio de las fuentes energéticas sobre todo de la luz cuido mucho sobre todo eso es un tema que quizás mi esposa más fuerte que yo lo tiene enfocado que es lo de la compra responsable procuramos comprar productos amigrables con el medio ambiente digo procuramos no es porque hoy lo hago mañana sino es por encontrar el producto para comprarlo si no lo encontramos necesitamos comprarlo por internet pero el envío de ese producto por internet genera contaminación y entonces lo que estás haciendo en comprar un detergente amigrado con el medio ambiente lo estás perdiendo en la contaminación de que te llegue hasta tu casa entonces todo ese impacto ambiental lo tenemos medido pero ya hemos encontrado ya cada vez más hay tiendas donde encuentras eso lo super encuentras todo tipo de opciones y me da gusto ver que mis vecinos te preguntan oye está muy me gusta el olor de cuando limpian su casa y no mira es detergente es amigrado al medio ambiente cuesta un poco más pero el impacto que tiene sobre el medio ambiente es mucho menor así que te está costando muy barato si tú no consideras el impacto que tiene el medio ambiente si tú consideras que el impacto es cero lo ves como costoso pero en realidad no lo es lamentablemente cuando vamos al super consideramos solo el precio del producto y no consideramos el precio del producto y todo lo que conlleva el uso de ese producto son cosas que se van inculcando y en esa es la parte donde estamos muy sensibles manifesto también la mayoría de los productos que usamos son biodegradables el uso de los químicos para la limpieza excepto el que ahora utilizamos para la desinfección de COVID son productos que amigables con el medio ambiente todos los chicos reciben una capacitación con respecto a eso estamos empezando ya otro tipo de acciones con respecto a los residuos queremos empezar una campaña de residuos cero viendo temas de composta y bueno muchas acciones y nuestro perfil está muy enfocado en la sostenibilidad ambiental la sostenibilidad con las comunidades a los proveedores que le compramos café en su desarrollo nosotros tenemos una política de no negociación de precios con proveedores sensibles y uno de esos proveedores sensibles son los cafeicultores lo que nos piden les pagamos y cuando nos llega la muestra vemos que nos están pidiendo muy por arriba de lo que vale el café y no le compramos porque también hay que considerar que hay un poco de todo y no hay que alimentar y tampoco hay que juzgar todos los cafeicultores por uno que se quiere pasar de visto o la señora de los huevos etcétera o sea hay otro tipo de proveedores y sobre todo a los chicos le hacemos entender el valor de prestar un excelente servicio al cliente no tanto desde el punto de vista económico sino desde el punto de vista del impacto que puedan tener su sonrisa a la mañana cuando llega la persona a tomar su primer café del día no sabemos la persona que se sienta a la mesa que día le está esperando o que noche tuvo entonces es otra forma de influir en las personas en la comunidad que en esos casos son nuestros clientes stefano pues tu historia es sin duda una historia muy interesante y aquí podríamos continuar hablando por horas indagando sobre esa historia para mí en lo personal me resulta muy interesante y justamente lo mencioné al principio del programa es el motivo por el cual he querido comenzar este podcast con tu historia porque en lo personal es una historia ejemplar y de inspiración y para cerrar este bueno quisiera preguntarte que le dirías o que consejo le darías a ese stefano si te lo encontraras ese stefano joven que consejo le darías hoy cuando tienes esta experiencia pues yo le aconsejaría a ese stefano joven que siga siguiendo su olfato su sexto sentido muy pocas cosas decisiones que tomo de mi vida o cosas que en su vida no la volvería a hacer muy pocas también las que después nos resultaron tan agradable me ha traído una enseñanza que finalmente ha forjado el stefano de hoy por lo que también eso sirve y seguiría apostándole a que además de seguir el olfato y el sexto sentido en seguir apostándole en rodearse de personas que aportan que han aportado en mi vida algo que me ha funcionado mucho antes lo comentaba hablando de la persona que trabaja con nosotros pero yo he vivido en lugares diferentes como hemos visto fue en Valencia después a Madrid y después ahora en México y en Italia me fui del sur al norte lo que me ha ayudado mucho en seguir pasos firmes de mi vida y no tener tropiezos que muchas veces pasan los jóvenes de manera natural es tener la suerte o las coincidencias para los que creen las coincidencias de conocer e interactuar con gente que que me han inspirado me han ayudado a ser mejor con su historia de vida con su forma de actuar eso es eso ha sido clave y puedo mencionar una persona en cada lugar que he vivido y en todas ellas porque sigo manteniendo relación a pesar de estar lejos con las que están de otro lado del mundo eso sin duda es algo que que me seguiría diciendo a mí a veces a veces puedes como persona caer en que no tengo tiempo hoy para mandar un mensaje o para hablar con otra persona o esto es prioritario al otro pero en realidad tú te estableces las prioridades obviamente hay cosas que hay que considerar pero no puede ser hoy puede ser mañana el conocer esas personas claves en mi vida que tienen nombre y apellidos yo conozco solo soy una persona muy sociable pero soy también de círculos muy pequeños y esas personas que pertenecen a esos círculos muy pequeños han impactado mucho mi vida y siguen impactando el día de hoy estoy seguro que lo seguirán siendo el día de mañana inclusive algunas personas que ya no están con nosotros y me seguirían diciendo esa misma sigue viendo sigue interactuando con esas personas que creen que te puedan aportar algo a tu vida y que sin saber tú también le aportas algo a la suya gracias por ese consejo a tu yo más joven ¿tienes algún personaje que admires? ¿algún personaje? ¿alguna fuente de inspiración? sí sí lo tengo y la persona ese personaje es una persona que ha sido de mi inspiración desde mi niñez ya que tus preguntas me has preguntado desde mi niñez qué bueno que no me preguntaste desde la gestación porque no tengo mucho recuerdo de esos es mi abuelo mi abuelo era una persona muy muy dura muy muy precisa recta con muchos valores bien firmes muy perseverante muy trabajadora mi abuelo nació en el 1917 septiembre del 1917 y se encontró a la edad joven de tener que ir a combatir la segunda guerra mundial en esa época pues tenías que ir no podías escoger entonces mi abuelo haciendo un resumen de su vida se fue a hacer la segunda guerra mundial y resulta de que lo encarcelaron y se quedó encarcelado creo que tres años en Libia por los ingleses lo encarcelaron en Libia él andaba por el ejército de Mussolini los ingleses en Libia lo encarcelaron y a pesar de ahí mucha gente tomaba decisiones muy drásticas estando en una cárcel en otro país y sin conocer el idioma y ser un soldado mi abuelo ahí lo que hizo fue hacerse amigo del guardia que era en inglés y aprendió inglés mi abuelo creo que hablaba mejor inglés que italiano y ahí él tuvo una relación con ese guardia muy buena al punto que el guardia le regaló un diccionario italiano inglés consiguió un diccionario italiano inglés inglés italiano se lo firmó y se lo entregó para que siguiese aprendiendo inglés y mi abuelo buscó en ese momento que hacer dentro de la cárcel su propósito era bueno tengo que estar en esa cárcel no se ha acabado mi vida voy a aprender inglés y ese diccionario el día de hoy está en mi poder yo lo tengo aquí ha sido un regalo que me ha hecho mi abuelo y lo sigo conservando con mucho cariño además del valor histórico que tiene y a partir de ahí pues ha sido terminó la segunda guerra mundial regresó a su casa se casó con mi abuelita ha empezado a trabajar mucho tenía tres trabajos dormía cinco horas y trabajaba las demás 19 una persona muy perseverante tenía claro su objetivo de vida él también que en ese caso era poder mantener a su familia que en esa época era algo muy importante las condiciones socioeconómicas eran muy diferentes en la Italia del postguerra y ese estilo de vida su propósito de vida que lo siguió manteniendo hasta que falleció ha sido siempre de gran inspiración para mí como una persona sin mucha educación porque lo sacaron de su casa para ir a ser militar en el ejército italiano pudo con sus medios lograr dar tener mi abuelo tenía ocho hijos mantener a ocho hijos dándole una excelente educación a los ocho hijos ninguno ha tomado caminos desviados desde el punto de vista social todos con muchos valores y ahí pues además poder tener ser un gran padre un gran esposo y también un gran abuelo para sus nietos siempre ha sido fuente de mi inspiración y muchas veces muchas conversaciones que suelo tener con las personas lo saco mucho a colación hago un ejemplo de él siempre lo saco a colación y fíjate que eso llevo dándome cuenta desde hace unos años porque antes no mencionaba tanto pero le prestaba atención alguien me hizo una pregunta parecida a la que me acabas de hacer y fue ahí que me di cuenta y dije ¿sabes qué? al final de cuentas en toda mi vida siempre en toda decisión hay algo que me marcó mi abuelito entonces yo creo que la persona que más me ha inspirado quizás por más tiempo porque desde la niñez ha sido mi abuelo es mi abuelo pues Estefano nuevamente muchas gracias por estar conmigo en este episodio en este primer episodio de mi podcast Conecta por Vósito en lo personal ha sido una grata experiencia escuchar nuevamente tu historia y gracias por compartirla con los oyentes gracias a ti Samuel la verdad es que ha sido un gusto y un placer he disfrutado mucho esta conversación esta entrevista y estoy seguro que los que van a seguir en tu siguiente episodio de tu post también lo van a disfrutar como yo muchas gracias Samuel por la oportunidad gracias por quedarte conmigo si te ha gustado este episodio es momento de compartirlo con tus amigos o en tus redes sociales encontrarás el resumen de cada episodio en samuelricardo.com también podrás seguirme en twitter y en lindin hasta la próxima un saludo y un saludo un saludo